Hacemos una nueva intervención, Belkis. Se trata del asambleísta Lexi Lor. Estos representantes del Gobierno Nacional que vienen a hablarnos de un problema muy fuerte para la provincia de Manaví, pero bueno, el acueducto La Esperanza ya habíamos hablado de él, antes habíamos mencionado, pero recién ahora parece que caen en cuenta las autoridades de que este proyecto, que era un proyecto que venía como compensación por la refinería del Pacífico y que le daba agua potable a los cantones de Manta y Montecristi y Jaramijó, perdón, era de demasiada importancia para la provincia de Manaví. Y les voy a dar algunos datos para que conozcan lo que el Gobierno Nacional sabía de antemano y que no se han tomado las acciones de prever lo que está sucediendo hoy en estos cantones manavíes. El costo del acueducto, 298 millones con una longitud de 24 kilómetros para abastecer 24 horas al día, 7 días a la semana de agua al proyecto Refinería del Pacífico y a los tres cantones que ya los mencionábamos. La refinería del Pacífico tendría 96 mil metros cúbicos por día, Manta, 30 mil metros cúbicos por día, Montecristi, 10 mil 800 metros cúbicos por día, Jaramijó, 7 mil 200 metros cúbicos por día, un flujo total de 144 mil metros cúbicos al día. Una obra demasiado importante que beneficiaba a 330 mil habitantes manavitas beneficiados por esta compensación. Adicional, la construcción generó 1.512 plazas de trabajo directamente. Qué diferente se volvió este panorama. Ayer, ¿qué nos dijeron? Que era un dinero mal invertido para aplanar un terreno en la provincia de Manaví. Hoy, decenas de miles de familias están sin agua y ante una posible emergencia sanitaria, como ya lo expresaban mis compañeros asambleístas de Manaví. Y les voy a dar una cronología un poco más clara de lo que ha venido sucediendo. En un informe de diciembre del 2018 de la Gerencia General de la Refinería, revela que la operación y mantenimiento no ha sido efectuada de manera integral por los limitados recursos asignados, en el 2018 ya. Técnicos de la empresa consultora contratada a RSP Energy en el 2018, auditó el proyecto con el aval del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y constataron que el mantenimiento es escaso y limitado. Verificaron que los equipos y sistemas de control son de excelente calidad, como se hacía todo antes. Sin embargo, sus operadores mencionaron una absoluta falta de presupuesto para realizar ni siquiera un mantenimiento reactivo. RSP Energy estima que si es solo cuestión de tiempo para que se produzcan inconvenientes mayores, dijeron en ese informe de auditoría. ¿Qué dice la auditoría también? Bien, que hay conexiones clandestinas y que esto se informó a la Policía Nacional en mayo del 2018. En julio del 2018, Gerencia de Refinería del Pacífico advierte a Petroecuador la ausencia de pólizas de seguros para la infraestructura de este acueducto. Desde septiembre del 2017, Refinería del Pacífico y todos sus bienes e instalaciones no contaban con un seguro. Refinería presentó en agosto del 2018 a Petroecuador cuatro cotizaciones de diferentes empresas para asegurar los bienes y que le dijeron que no existían los recursos necesarios para tal efecto. En el año 2019, el 12 de marzo del 2019, tras el pedido realizado por la empresa pública Petroecuador, la superintendencia de compañía resuelve la liquidación de la refinería del Pacífico, Eloy Alfaro, de compañía de economía mixta. El 16 de abril del 2019, el exministro Pérez informó que la propiedad de las vías, el campamento, el acueducto, la esperanza y otros activos de la empresa pública se definiría tras la liquidación de esta firma. Mencionó que aspiraban que todos estos activos pasaran a ser parte o propiedad de Petroecuador. En el caso del ecuaducto La Esperanza, se analiza transferir, se transfiere a la Secretaría del Agua, se quería transferirla a la empresa pública del agua, pero la comunidad y los cantones deben estar tranquilos, decía el ministro Pérez, porque se mantendrá este proyecto operativo y se resolverán los asuntos administrativos. Humberto Cholango, ex principal de Senagua, dijo que estaba en trámite 4 millones de dólares para atender las necesidades del acueducto. Esto, una información que nunca se confirmó, como muchas cosas en este gobierno. El 26 de abril del 2019, Cristian García, nombrado liquidador, dice, enfatizó que se garantiza el normal abastecimiento con gratuidad del agua para los tres cantones. En ese mes, Refinería del Pacífico insiste en que ha presentado ocho denuncias de captación ilegal ante la Fiscalía de la provincia de Maravín. Analicemos todo esto y vemos que el escenario actual no debe causar sorpresa a las autoridades de gobierno por toda esa información que siempre ha estado en manos de ellos. Lo que pasa ahora en el acueducto se pudo prevenir con tiempo. Desde el 16 de enero del 2020, sabemos que no están funcionando las bombas porque el acueducto de la esperanza está paralizado por una falla eléctrica en el rectificador que apagó las últimas de las seis bombas que tenía este acueducto. El daño se veía venir. El año pasado paralizaron por falta de repuestos e insumos, el mantenimiento y no se dio las condiciones para que siga operando. Según el liquidador Cristian García, es necesaria la compra de tarjetas electrónicas importadas. Las tarjetas no son costosas, pero son escasas y el proceso de importación tardaría de cuatro a seis semanas. O sea, Maraví debería seguir esperando por esa solución. Pero el funcionario sostiene que al acueducto le hace falta otros equipos, como lo dijo ahorita. Aires acondicionados industriales por 85 mil baterías, por 85 mil dólares, baterías por 50 mil dólares, repuestos variados de velocidad por 40 mil dólares. Pero debido al proceso de liquidación iniciado, refinería del Pacífico no tiene fuentes de ingreso para comprar estos equipos. Pero bueno, mientras ayer por un diario el Ecuador se entera que el gobierno a través del MIE contactó la puesta en escena de una obra de arte circense sobre hielo de 2 millones 442 mil dólares. Los Maravita nos preguntamos, ¿dónde están las prioridades del gobierno nacional? No están con la gente. Eso es lo que resolvimos. Señor Ministro, me voy a dirigir a usted porque creo que, a pesar de que tiene poco tiempo en su cargo, lo veo con un poquito más de capacidad de darnos algo de respuesta. Las interrogantes son muchísimas. La credibilidad del gobierno es muy poca, lo sabemos. Aún así, hasta que termine su periodo, el pueblo mandante exige respuesta a usted como autoridad y como representante del Ejecutivo, sin perjuicio de las interrogantes que mandaré por escrito a su despacho. Primero, ¿dónde quedan los discursos de los ministros que garantizaban la operación del acueducto para los manavistas durante el proceso de liquidación? Segundo, ¿se hizo una real evaluación de consecuencias de la decisión de poner en liquidación el proyecto refinería del Pacífico? Tercero, ¿conocían los ministros y demás autoridades del gobierno, incluso el presidente, de todas las alertas que había respecto al acueducto por la falta de mantenimiento y ausencia de seguros? Cuarto, ¿acaso no conocía el gobierno los riesgos y el nivel de afectación que tendría la paralización del acueducto para las familias de Manta, Montecristi y Jaramijó? ¿Y por qué no se tomó, como quinta pregunta, por qué no se tomó oportunamente las acciones necesarias para esto? Y sexta pregunta, ¿tienen alguna prevención de lo que puede pasar más adelante por la falta de mantenimiento de esta obra tan importante o un plan de contingencia ante una probable emergencia sanitaria? Son seis interrogantes que le pido, me responda, ministro. Pero bueno, son decenas de miles de familias sin agua que no tienen solución, una solución concreta y duradera y que se han cansado de promesas incumplidas. A mi manaví, a mi gente, a la que represento, les digo que aunque intenten arrebatarnos el sueño revolucionario de ser la sede de la refinería del Pacífico, no perdamos la esperanza porque muy pronto la tendremos, porque nosotros volveremos, volveremos, compañeros. Seguiremos siempre firmes defendiendo los derechos de los ciudadanos porque nosotros los manavitas necesitamos y somos dignos de tener un futuro de prosperidad. Muchísimas gracias.